Te iba a hacer una pregunta con respecto a esto pero prefiero hacértela ahora posteriormente y entrar ahora a las expediciones que llevó a cabo fuera de Alemania, como por ejemplo se dice que fueron al Tíbet, fueron a partes de Sudamérica y no sé si estuvieron en Egipto o todo lo que se nos ha vendido de los alemanes en Egipto, que tanto le ha salido también en películas como Indiana Jones y todo eso es verdad o es mentira. Bueno, vamos a empezar digamos por las excavaciones en Europa, aparte de Alemania y lo que es Austria y cuando entran en guerra, cuando van hacia el este, pues todo lo que es los antiguos territorios prusianos y demás, ahí se investiga mucho. Y luego tienes en Bélgica, por ejemplo, en Dinamarca, en Finlandia, en Francia muchísimo, claro en Francia muchísimo porque los visigodos bajan, atraviesan Francia y se aposentan en España. En Francia estuvieron poco tiempo, es verdad, pero estuvieron, entonces les interesaba mucho ese recorrido que hicieron los germanos que había diferentes historias, que yo las he podido recorrer todas las excavaciones. En Grecia, incluso el Partenón y varias de las ruinas famosas fueron excavadas por la de Enerve. En Holanda, en Islandia también, lógico, Islandia era importante porque tienes toda la historia del origen de la Atlantia, aunque luego a Canarias, en Canarias también investigó la de Enerve. Italia también, bastante, Luxemburgo, Noruega, Suecia y hasta Suiza. Bueno, eso es lo que es en cuanto a Europa. España, por ejemplo, el libro de la Enerve en España que acaba de salir, es porque ese era un capítulo del libro general de la Enerve, pero entonces coincidimos con el editor que era importante, por qué no, sacar ese capítulo y hacer un libro aparte. Entonces, al sacar el capítulo, por eso existe el libro de la Enerve en España, pues nos pareció interesante, ¿vale? Pero que sepas que en el libro general, pues va a haber, vamos a hablar de todo esto. Bueno, pues efectivamente, aparte después fuera de Europa, se fue al Tíbet, la famosa expedición de Ernst Sheffer, se fue a Bolivia, a Tiwanaku, Edmund Kiss, que solo investigó ahí en lo que es el templo de Tiwanaku, ¿no? Que dicen que es la puerta del sol, etcétera. Luego hubo un botánico que estuvo en la selva amazónica, que hizo un informe para la Enerve muy interesante en el departamento de botánica de la Enerve, y este tipo, la última referencia que tenemos de él, fíjate, en marzo de 1945, es decir, un mes antes de que se suicide Hitler y dos meses antes de acabar la guerra, y en una carta que escribe a un colega le dice, he llegado a la conclusión de poder acabar con el cáncer, imagínate. Esos estudios, lamentablemente, con un bombardeo se pierde todo, entonces, pero fíjate, la Enerve hasta dónde fue a parar, ¿no? O sea, impresionante. Este tipo estuvo muchos años en la selva amazónica. Luego, en Irán, en Irán hubo un estudio para ir, pero al final no se fue, no se pudo ir, en Ucrania, en el Cáucaso, y en Egipto nada. En Egipto había uno que empezó a hacer, bueno, una pareja de gente que, pero no, prácticamente no investigaron nada en Egipto, fíjate lo que te digo, nada. No, porque Egipto, si me vas a apurar, Egipto ya estaba más, bueno, más crellado, si siguen saliendo cosas hoy en día, pero Egipto era la cuna donde iban todos los ingleses a investigar, o sea, Egipto estaba muy, ya muy... Muy saturado ya, sí. Muy saturado, ¿no? Entonces, lo que ellos querían es buscar cosas nuevas. Y aparte que también descubrir cosas germánicas en Egipto, bueno, en Irán sí, por supuesto, en Persia también, si quieres, bueno, en la antigua Persia que incluía Irán y otros países, ¿no? En la India, si me apuras, en el Tíbet, vale, pero en Egipto, pues a lo mejor no, ¿entiendes? Y eso fueron todas... Bueno, luego hay la famosa expedición a la Antártida. Sí. Hubo varias, ¿no? Entonces hubo una de ellas que sí que la Nerve estuvo implicada, pero hay poca documentación, estoy en ello, estoy trabajando en ese tema a ver qué pasa. O sea, por eso fueron todas las, digamos, todas las excavaciones que hizo a la Nerve en el mundo. Sí. Y en cuanto a los logros de esta... Bueno, ya hemos comentado que su principal logro, entre comillas, no lo pudieron cumplir, ¿no? Que era, pues, demostrar que efectivamente existía una civilización germánica, pero pudieron alcanzar algún otro, aunque fuera toparse con él por equivocación o como efecto colateral. A ver, yo creo que la excavación... A ver, ha habido muchas excavaciones que han dado, por ejemplo, la famosa... Ya lo diré. Bueno, ya me saldrá. Ahora no me sale, pero es una ciudad que se investigó... ¿Cómo se llama? Bueno, ya me saldrá. Pero bueno, en cualquier caso, todo lo que se hizo en Francia, por ejemplo, todo lo que se excavó en Francia, sobre todo en Alsacia y Lorena, dieron mucha relevancia a la arquitectura en Francia. De hecho, hay un libro sobre la Nenerve en Francia, de unos arqueólogos actuales, un libro actual, que fíjate que es un libro, por supuesto, antinazi. Bueno, no es que sea un libro antinazi, pero es un libro serio, que puede decir cosas antinazis, evidentemente, ¿por qué no? Pero el tipo, al final, en su conclusión, los dos arqueólogos dicen que, gracias a la Nenerve, en Francia en ese caso, hubo un antes y un después en el mundo de la arqueología. Es decir, la Nenerve logra unos avances científicos exageradamente interesantes para un arqueólogo. Por ejemplo, las famosas tomas aéreas de yacimientos. La Nenerve la primera que los hizo. Es decir, fotografiar los yacimientos desde arriba, con lo cual tenías una perspectiva aérea del yacimiento. Podías ver los muros, la configuración de la ciudad, de lo que fuera. Fotografías aéreas. El modo de cómo proceder en una propia... Yo he estado, yo he sido, he trabajado como arqueólogo hace muchos años en Canadá, investigando a los indios. Y entonces, conozco un poco el tema. Entonces, digamos, la perspectiva técnica de cómo enfrentarse a una excavación fue la Nenerve la que lo planificó y la que dio las directrices, que hasta hoy en día se siguen llevando. O sea, la Nenerve pone en orden el mundo arqueológico práctico. Entonces, este hombre francés dice que hay un antes y un después y que gracias a la Nenerve y a sus métodos científicos, porque había muchas más cosas a la hora de limpiar las piezas, de catalogarlas, de fotografiarlas, fue un avance impresionante. Hasta el día de hoy, gracias a la Nenerve... O sea, para que veas qué se logró en la Nenerve. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, crear la arqueología moderna, si me cuentas, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el Tíbet, la expedición del Tíbet fue muy interesante porque, aunque no fueron a buscar la tierra hueca, estaba Schaeffer, que era cazador, y él se dedicó a cazar piezas raras de animales para el Departamento de Teología de la Nenerve. Y se trajo más de 300 piezas de pieles y huesos de animales. Bueno, y vinieron cargados con no sé cuántos containers. Bueno, Bruno Beger, que también estaba en esta expedición al Tíbet, él se encargó de lo que eran los estudios etnológicos y etnográficos y trajo cosas muy interesantes. Luego había un botánico que trajo hierbas del Tíbet, otro que se dedicaba un poco más a las mediciones astronómicas... Bueno, en fin, que la expedición al Tíbet fue muy, 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 muy provechosa. La verdad que sí. Lo de Tíguanaco, Edmund Kiss, pues muy interesante también porque él, aunque Tíguanaco se había ya trabajado mucho desde un punto de vista arqueológico, él dio un aspecto mucho más, dio una vuelta de turca más con el tema solar, ¿no? De una subteoría que la verdad es que era fascinante. Este tipo que te he dicho de la botánica, que ahora no me acuerdo el nombre, porque hay tantos nombres que al final uno acaba... Este hombre no solo, según él, cree conseguir el remedio contra el cáncer, pero él consiguió unas hierbas que hoy en día se utilizan en la farmacéutica actual para temas de regulación de la regla de la mujer, para el nacimiento del niño, etcétera. Otras hierbas para la sífilis, por ejemplo, que en aquel momento, en aquella época, años 30, la sífilis, hoy en día no, ¿no? Pero en aquella época era un problema, ¿no? Entonces, el tipo este solo, en su viaje a la Amazonia, bueno, que estuvo un montón de años, pues consigue esos logros botánicos, pero aún al nivel increíble. Por ejemplo, en Dachau, en el campo de concentración de Dachau, Dachau, como lo quieras llamar, había un invernadero. Y ahí se estaba investigando, por ejemplo, temas relacionados con la malaria o temas relacionados con enfermedades y se llegaron a unos... Lo que pasa es que la guerra del Gara todo lo truncó, ¿no? Pero se llegó a unos análisis y a unos resultados excepcionales, ¿vale? ¿Qué más de expediciones? Bueno, en España, en España se... Sabes que en España, es lo que explico en mi libro, se excavan dos... O sea, hay dos excavaciones. Una en Canarias, ¿sabes qué? Hay las momias guanches, que le interesó mucho la nieve porque son momias que aún tienen trozos de pelos, eran momias rubias y de una altura de metro ochenta, metro noventa, es una altura excepcional, ¿no? Que eso enlaza con la teoría del Atlántida, en fin. Que a la Nenerve le interesó mucho el tema de las... Y se investigó muchísimo y se llegaban conclusiones muy buenas. Y luego se excavó en Castiltierra, en Segovia, donde salieron más de 800 tumbas visigodas, uno de los cementerios más grandes e importantes de Europa, ¿vale? Entonces, quiero decir que sí que fue... Hubo muchos logros dentro de la Nenerve. Eso sin contar, por ejemplo, hay un archivo de audios de canciones populares impresionantes. Ahí, por ejemplo, Ivo von Gronhegen, en Finlandia, consigue que Himmler vaya y escuche al último cantor de runas, un señor mayor con barra ahí perdido en la estepa, que cantaba runas. Entonces, este grabó todo eso, ¿no? Junto con otro que no me acuerdo tampoco. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que me pregunta, si se llegaron muchos logros, por supuesto, en todas las categorías de esos departamentos que te he mencionado, hay multitud de libros, estudios, documentos, que fue realmente muy, muy provechoso.